Tiene la palabra para otra cuestión de privilegio el diputado Fernando Adolfo Iglesias. Gracias, señor Presidente. Con todo respeto, lamento que no esté el presidente de esta Cámara cada vez que presento una cuestión de privilegio, nunca lo tenemos acá. Es una cuestión de privilegio contra el diputado Massa como presidente de esta Cámara. Esta sesión nos ofende. Es la enésima sesión en el Massa Palutza. Fue citada de manera vergonzosa, de manera vergonzosa, incumpliendo el propio protocolo. Y este Massa Palutza iba a ser gratis. ¿Se acuerdan que decían que iba a ser gratis? Nos costó millones, nos costó millones sin licitación, sin concurso, sin nada. Se la dieron a un amigo y ya está. Hace meses, meses que presenté, un pedido de informes que como todos los pedidos de informes presentados por la oposición, jamás son contestados. No hay uno solo que haya sido aprobado por las comisiones. Este tampoco. Después de haber pedido información sobre todas estas Cámaras del Massa Palutza al presidente de la Cámara de Diputados, me tuve que enterar por los diarios que no era gratis, sino que pusimos y la pusimos los dineros de todos los argentinos en algo inútil, sin licitación, sin concurso, sin nada. Señor presidente de la Cámara de Diputados, señor Massa, espero que en algún momento me escuche. Queremos sesiones presenciales, pero queremos sesiones presenciales, presenciales, no queremos sesiones presenciales truchas con excepciones. ¿Qué es una sesión presencial? Una sesión presencial es una sesión en la que los únicos diputados presentes son los que están presentes, donde no hay diputados ligados en forma virtual con la excusa que sea, así ha sido siempre y así queremos que sea. Porque lo que han buscado sistemáticamente con la excusa del COVID y de la pandemia es quitarle a la oposición la herramienta de negar el quórum, una herramienta legítima de la que han gozado todas las oposiciones. Con un desprecio, con una mentira que quedó evidente, con la forma desaprensiva en que trataron el velorio de Maradona, en donde les parecía razonable que se agolparan un millón de personas, mientras la Cámara de Diputados no puede sesionar presencialmente porque es muy peligroso para la pandemia. No nos tomen de estúpidos. Sesión presencial es una sesión en la que los únicos diputados presentes son los que están presentes. No hay sesión presencial si hay diputados presentes virtualmente. Eso viola el derecho a un debate justo y eso es un privilegio. Y no queremos ser los diputados de Juntos por el Cambio trabajadores de privilegio. Solo diputados presentes en el recinto son los que cuentan. Siempre fue así y así debe ser. Señor Massa, le digo esto. Prepare, todavía tiene tiempo. Perdimos 8 meses, pero todavía tiene el tiempo de preparar un recinto acorde con todas las garantías sanitarias para que sesionemos 257 diputados. ¿Por qué? Esa es la verdadera vergüenza. ¿Cuál es el motivo por el cual el Senado no sesiona en este recinto? Hay 257 lugares. Hay 72 senadores. ¿Por qué la Presidenta del Senado no convoca aquí? ¿Por cuidado sanitario? No, para tener quórum obligatorio y manejar todo desde la botonera. ¿Por qué motivo nuestras propias comisiones no sesionan acá? ¿Cuál es el motivo por el cual las comisiones de la Cámara de Diputados no sesionan presencialmente en este recinto con todas las garantías? Porque quieren el quórum automático y quieren manejar todo virtualmente y quieren reducirnos a figuritas en una pantalla y no lo aceptamos. Esta tiene que ser la última sesión del Mazapaluzza, la última sesión virtual. Señor Mazza, lo hago responsable además de dos cosas. Primero, que convoque a una sesión presencial presencial, no a una sesión presencial trucha, sin excepciones, y que prepare un recinto adecuado. Está lleno el país, está llena la capital federal, que ya está en la curva descendente de la pandemia, está llena de lugares donde pueden entrar miles de personas y donde con tiempo se puede armar perfectamente un recinto en donde no haya riesgo sanitario para nadie, con cabinas de acrílico, con sistemas de computación. Es sencillísimo. Lleva menos trabajo que las vergonzosas pantallas del Mazapaluzza. Ya perdimos 8 meses que debería haber utilizado el presidente Mazza para preparar eso. Todavía estamos a tiempo. De manera que lo hago responsable, señor presidente Mazza, de la situación sanitaria de todos los diputados, especialmente cuando recomiencen las sesiones presenciales. Ojalá lo haga mejor que lo que hizo el presidente Alberto Fernández con el velorio de Maradona. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor diputado.